El país va creciendo, no tenemos ingobernabilidad, esto que dijo aquí Francisco, no hay huelgas, pero el país va muy bien. El hecho de que sea de los países con menos desempleo en el mundo, que tengamos fuentes de trabajo, estamos avanzando poco a poco porque no eran tamalitos de chipilín, los problemas de inseguridad, de violencia, pero ahí vamos. Y yo espero que se mejore mucho más todo lo relacionado con seguridad. Hay una cosa que tenemos que estar repitiendo todos, como discos rayados. Hay que cuidar que no aumente, que no haya crecimiento en el consumo de droga, sobre todo de los químicos. Ahí está la clave, porque si aumenta el consumo, ya es un problema muy grave de resolver. Se convierte en una pandemia, una crisis profunda. Esto del consumo, por ejemplo, del fentanilo, eso tiene que ver con una descomposición social. Eso tiene que ver con la soledad, tiene que ver con un vacío, tiene que ver con la falta de felicidad. De ahí la importancia de valorar mucho nuestras costumbres, la importancia de evitar la desintegración de las familias. Acaba de haber un problema lamentable en Guanajuato, hace dos días, de un asesinato de jóvenes. Y tuvo que ver con consumo de droga. Entonces, eso que se está combatiendo allá y que no queremos que se extienda. Existe, pues, consumo, pero no es un problema. O sea, no existe consumo de droga en Yucatán, no existe consumo de droga en Campeche. Pero incluso en Sinaloa, en Jalisco, no hay ese consumo de droga. Es tráfico. Entonces, es muy claro cómo enfrentamos eso. Cómo prevenimos hacia adelante. Bueno, fortaleciendo valores, atendiendo a los jóvenes, manteniendo la integridad en las familias. Entonces, nosotros tenemos algo, nosotros somos potencia, porque tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Nuestras culturas nos han salvado siempre. Entonces, hay que estar insistiendo. No hay consumo. Ayudar en eso.